Hola, 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 qué rico, buenas noches, qué maravilla de estar de nuevo un viernes aquí en la cuarta con las mil, con las mejores, por supuesto, con mis amigas del corazón. Estoy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes un nuevo capítulo de No en Cuatro con las Mil, como me dijeron por ahí, en la cuarta con las mil, por favor, ubíjense. Obvio sí, obvio sí, quiero partir saludando a una de mis compañeras y ahí vamos a ir saludándonos todas, por supuesto, así que Paulita Pellenberg, bienvenida a este programa una vez más, te mando un beso gigante, tenemos muchas sorpresas hoy día. Yo también las quiero abrazar, las quiero abrazar, mis niñas lindas. Oye, estoy feliz, feliz de este cuarto en la cuarta con las mil, ¿qué tal? Oye, así que estamos felices, en la cuarta, en la cuarta y como dice la Milena, no es de a cuatro. Quiero saludar a mi Javierita Castellón, linda preciosa, que está ahí con ese cuadro maravilloso atrás. Hola, hola, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Sí, súper bien. Oye, quiero, bueno, yo vengo con noticias. A ver, tengo muy buenas noticias. Cuenta, vaya, cuenta. Mira, llevamos ¿cuántos programas? ¿Tres? Este es el cuarto. Este es el cuarto. Y ya tenemos nuevo, o sea, perdón, el primer aficiador para nuestro programa. ¿Cómo se trata de entretener esto? Tenemos a nuestro primer. Oye, este es, y además, ni siquiera es regional, o sea, de la región de la cuarta, nosotros somos de la Serena. Es de Santiago, y no es en Santiago tampoco, es en el Cajón del Maipo, y es un hotel, un lodge, en realidad, en el santuario, se llama el Santuario del Río. Y es maravilloso. Es muy cerca de los cerros, de los volcán, o sea, de los volcán, perdón, de la nieve en el invierno, es maravilloso. Qué rico, ¿y vamos a poder ir? Sí, claro que sí. Obvio, tiene piscina temperada, tiene estas tinajas de, ¿cómo se llaman? ¡Hotas! ¡Eh, no te lo puedo creer! Tiene de todo, tiene de todo. Es maravilloso, súper bonito. ¿Cuándo nos vamos? Oye, ¿cuándo nos vamos? Sí, pues, luego y todo. Oye, yo quiero saludar también, ¿ah? Quiero saludar a toda la gente, la verdad que estamos felices con todo lo que ha pasado con el carro, ha estado increíble, ha aprendido, pero de una forma maravillosa. Y hoy día queremos sorprender a toda nuestra gente que nos está viendo a través del carro TV, a través de Desafíos de Mujer, de Cuarto Valle. ¿De dónde más, Milena, que se me olvida? En YouTube, en YouTube, bueno, en todos lados. Y tenemos un invitado de lujo, para reírnos, para pasarnos bien, para pasarlo bien, para elevar la vibración, que es lo que queremos todos los viernes, porque además es viernes. Así que, sin más preámbulos, lo voy a llamar nomás, ¿cierto? ¿Lo hacemos un chara al tiro de una? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Se atreverá con cuatro mujeres o no? ¿Se atreve? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¿Está por ahí? ¿Arrancó la Javiera? Ah, no. No, Javiera arrancó. Es que tengo las preguntas, porque hoy día tenemos un programa, que tenemos un nombre especial, que se llama Los Siete Pecados Capitales. Y vamos a tratar de poner en jaque a nuestro invitado, pero para que nos cuente un poquito cuáles son sus pecados capitales. Así que, por eso, me levanté a buscar mi cuadernito con notas. Muy bien. La verdad que va a estar muy entretenido. ¿Tú tienes tus preguntas, Milena, también, ¿cierto? Por supuesto, cariño. Por supuesto que sí. La única... Todos tenemos aquí nuestro... En el minuto de las preguntas se acaba el glamour, porque uno se pone los anteojos. Porque si no, no se va a leer nada. Paulita, te interrumpí, perdón. Lupa, tienes que usar lupa. Ah, no es mala idea. Sí, tienes que usar lupa. Para disimular. O una tablet, una tablet, con la letra bien grande. Mi papá usa uno con la letra bien grande, a lo mejor. Me cagó de una, me cagó de una. ¿Usted tiene tanto? Ya, no, nunca tanto. No, no, no. Oye, mientras llega Fernando, yo le... Quieren saludar aquí también, ¿eh? Le llegó el guachito. Eh, como tú, el brazo raja. ¿Cómo estuvo su programa? Sí, recién terminando el Smart Ass. Estuvo sobre el contenido. Estamos mejorando esto, así como... Concentrándonos un poco más. A menos que en los carabatos estamos medio... Te dicen que no digas que no. Somos chilenos. Somos chilenos. Los carabatos se nos salen. Se salen de cada rato. Sí. Oye, chiquillas, recién partimos y ya tenemos saludos ahí en el Facebook. Aquí les... A ver, dígalo al tiro, paulita. Saludos desde Arica. Nos están viendo en Arica. Buena onda. María Urcullu. Hola, chiquillas, dice. María Gabriela Urcullu. La Maca Céspedes. Un besito. Hola, hola. Hola, maquita. Oye, estupendo. Tenemos ahí saluditos. Ya están... Ustedes hablando de saluditos, ¿ustedes tienen para hacer salud? Porque este programa siempre es como con un picoteo, con una cosa. Viene en la noche para pasarlo bien. Para reírlos, dijo. Para reírlos. Oye, yo estoy con la cuenta nomás porque la verdad es que ley seca. Yo también. Muy bien. Yo también. No, no, yo estoy tomando una bíscola. Yale. Ella, po. Ella, ella, ella. Concéntrense, por favor. Concéntrense. Les quiero contar que estamos llegando casi los 4.000 amigos en YouTube. Así que vamos a hacer una campaña, por favor. Perdona, pero ya lo pasaron. Ya lo pasaron. Yo estuve hoy día mirando y vamos. O sea, a ver, vamos. Yo me siento también parte obvio. 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 Vamos. 4.200, Vi. 4.200, si no me equivoco, director. Sí. Sí. 4.200, muy bien. Casi 4.500. Entonces, vamos a decir a todos nuestros amigos que nos están siguiendo en las distintas plataformas en las que aparecemos, que se suscriban al Carro TV. Ahí en YouTube ustedes ponen en el Carro TV y dice suscribirse. Suscríbanse y estos amigos y estos seguidores y estos suscriptores van a seguir creciendo aquí en el Carro TV. Oye, así es que ha sido súper lindo, la verdad, porque la cantidad de gente que se conecta en el desafío, en el late positivo, la buena onda. La verdad que la gente ha llegado así con el corazón abierto a los programas del Carro TV y ha sido muy lindo. Y además, se ha acercado gente que quiere estar en el Carro TV. Entonces, creo que se abrió una puerta maravillosa. Me encanta. Es verdad, Carolina. ¿Cierto? De todas maneras. Oye, mientras llega nuestro invitado, yo quiero contarles que estamos con hartos programas que están saliendo ya en vivo en el Carro TV. Hoy día, sobre todo los días viernes, partimos a las 12 del día con cocina. Estuvo Danilo Vogue entregando unas recetas para el Día de la Madre con un brown exquisito para regalonear a las mamás. Tenemos de lunes a viernes cocina con distintas personas. De lunes a viernes tenemos ropita vieja, azúcar canela, cocinando por el mundo. Hoy día viernes, después de cocinando por el mundo, a las 5 de la tarde, Mujeres en Red tuvieron un programón hoy día. La verdad es que yo felicito a todas las chicas de Mujeres en Red, a Loreto Parada, a Daniela Norambuena y a Carola Martínez, que lo están haciendo increíbles. Después de ella, sigue el desafío de Mujeres en Red con la Catara. La rompimos más de 178 preguntas a nuestra amiguita Carola. Muchísimos amigos conectados con nosotros, así que los agradecimientos. Después de eso, Smart Ask. Max Valdés con Ricardo Valenzuela, que también lleva mucha entretención, mucho contenido de información muy interesante. Una mirada en Canadá de lo que está pasando con la pandemia y, por supuesto, también haciendo un parangún con lo que pasa aquí en Chile, para poder ir midiéndonos un poquitito, obviamente mirando para arriba a los países un poco más desarrollados. Y después, en la cuarta con las mil. Ahora, ¿viste? Carolina, ¿cómo estamos? Estamos creciendo, pero así que, y además yo me puedo quebrar un poco, ¿no? Obvio. Québrate, québrate. Ayer me invitaron al Latte Positivo, que la verdad que debo decir que yo hasta estaba nerviosa. A mí me encanta el Yerko como lo hace, encuentro que es seco, tiene siempre invitados topísimos. Cerco lávalo, cerco lávalo. Cerco, cerco no, Yerko. Entre cerco y Yerko. Bueno, las dos cuestiones. A esta hora, tú sabes que yo ya empiezo a escribir las palabras. ¿Y qué es cómo son? Bueno, entonces yo ayer voy a confesar que estaba un poco nerviosa, porque estaba invitado Daniel Stingo, y yo he visto el nivel de invitados que hay en el programa de Yerkoá, lujo. Y lo llamé, y digo, ay, estoy un poco nerviosa. Ya, relájate. Y lo pasé increíble, la verdad que Daniel Stingo es un 7 amoroso, chistoso, tiene la talla ahí a flor de piel. Y bueno, la gente ya algo sabe, ¿eh? Lo cuento nomás, Milena, ¿cierto? Obvio. Bueno, la idea es que tenemos un proyecto muy bonito, que vamos a hacer un programa con Daniel Stingo, que va a ser de ayuda a la comunidad. Obviamente enfocado en las mujeres, que es nuestro foco, y siempre ha sido en el fondo. Pero obviamente la idea también es ayudar a todas las personas. Así que vamos a tener un programa los dos. Así que me creo un poco la muerte, la verdad que es una tremenda oportunidad para mí, para crecer, para aprender en todo lo que tiene que ver con la Fundación Mariposa del Caos, que además hoy día es viernes, así que no puedo dejar de nombrarla. Así que estamos contentos, porque así se suman y se suman personajes que tienen harto peso en nuestro país, y que lo hacen con mucho cariño, y lo hacen porque creen en nosotros. Entonces la verdad que es un tremendo regalazo. ¿Tienes tu opinión, Carolina? Y yo mientras llegue a Fernando, que le ha llegado, me voy a poner los lentes. No quiero que me vea así, así que calladita nomás, después me lo saco antes de que aparezca. Oye, es que yo voy a contar una infidencia. Después, perdón. Nada, dale nomás. Enchúfate, Blanche Campos. La María Victoria Bello, que está conectada con nosotros, dice, estuvo muy bueno, en late positivo ayer, me reí mucho a propósito de lo que tú estás comentando. Ay, tan linda, mi bililo. Yo también. ¿Puedo dar un poquito a ella? Y María Gabriela Urcullu Muñoz, dice, hola chiquillas. Le mandamos besito a ella. Gemma, mira a Paulita, igual que tú, la chiquita. ¡Eh, hermanita! Feña Costa del Río, Feña Costa del Río, Carolina, ojalá me inviten algún día, pues, saludos, Regias, dice. Obvio que la vamos a invitar, pues, obvio, el veterinario, top. Paulina Andrea Barceló, saludos a las cuatro chicas, le mandamos saluditos a ella también. Oye, y acá tenemos a Edison, órdenes, DJ Machu Picchu, saludos. Los Ángeles de Chacán, chicas, saludos. Que no es lo mismo que... Que los Ángeles de Charki, ¿no? El Charki, no. Me gusta el autobulling, me encanta. ¡Qué bueno, qué bueno! Oye, qué bueno. Oye, chicas, me desconcentraron. ¿Qué dijiste con el Machu Picchu? Porque me acordé al tiro de ese juego, ese no es lo mismo. Ah, sí. Al tiro del ordinario. ¿Un metro de encaje negro? No, que a todas la tienen engañada con el metro. ¿O para el cara de baña María? ¿No es lo mismo? Bueno, síguense. ¡No séguense, por favor! ¿Nos dais cuerda? No, no le diis cuerda a la Paula. Por favor. Es peligroso, es peligroso. Oye, yo voy a contar una infidencia porque la verdad que, como estamos entre nosotras nomás, porque esto es lo mismo que estar carreteando cualquier día entre nosotras, yo sabéis que saliendo de aquí parece que me voy a operar los ojos. Es que realmente me di cuenta en cuarentena que cada día veo menos y es porque se me cierran. ¿No tendrás sueño? No, y yo creo que no es un problema a la vista. Te juro, yo creo que no es un problema a la vista. Yo creo que cuando me saquen el pedazo de párpado que me sobra, yo creo que se me van a abrir de nuevo y voy a volver a ver. Yo creo que así puede ser, ¿ah? Así puede ser. Los caminos de la vida, no son lo que yo esperaba. Habla Ferencet. Oye, Moni, me adelanté todavía porque eres muy joven. Todavía, pero me queda más. Me acaba de entrar una videollamada. ¿De quién? ¿De dónde? Ah, chico, chico Bitoco. ¿Ah, no? No veo nada. Saludos, saludos a Bitoco. Hola, Bitoco. Oye, la María José Merino. ¿Cómo estás, Bitoco? Está como en el Caribe. Si no se puede viajar, Bitoco. Se puede viajar. ¡Ay, me da! ¡Qué lindo! ¿Qué ibas a decir tú? ¿Algo ibas a decir? ¿Tenías un mensaje, Paula? Sí, María José Merino. Primera vez que las descubro. Me encantaron. Gracias por haberme leído con Katara también, que estuvo precisa hoy día en el desafío de mujer, chiquilla. Sí. Qué bueno que te hagas. Porque a mí no me leyeron. A mí no me leyeron. No, es que tú ibas a quedar última. Siempre, siempre. Oye, pero sí, desde que empezamos con los regalos. Boli, boli, boli. ¿Se acuerdan del boli cuando eran chicas, no? Sí, boli, boli. Sí. Boli, boli, boli. Esto. Oye, escuchen, escuchen. Yo tengo preparada, no sé si ustedes hicieron la misma pega, pero tengo preparadas algunas preguntitas que le quiero hacer a nuestro invitado en el día de hoy, porque hoy día estamos hablando un poco de los siete pecados capitales, ¿no? Entonces, hay algunas preguntas para conocer lo que le vamos a hacer. Y parece que él está medio temeroso en este minuto, Carolina, que no se atreve a entrar con nosotros. Me tinca. Oye, ¿y yo te puedo hacer una de las preguntas que le voy a hacer a él? Ya, bueno, pregunta. ¿Sí? Ya, pues partamos jugando nosotras. Prometo decir la verdad, toda la verdad, y nada más que la verdad. Javiera Castellón, atenta, porque tú vas a tener que contestar la misma pregunta. Parte suavecito, Carola, por favor. No se vaya la gente a asustar. Ya, Mirena Benedetto, Garabato preferido. Conchita Madre. Te lo voy a mandar primero. Paulita, pague su micrófono mejor por mientras. Oye, Javiera Castellón, Garabato preferido. Yo creo que también conchita Madre. ¡Ay, no le costó nada decirlo, nada, nada, nada! No, no, no. Ya, y la Paula está ocupada. ¿Contesto yo también? Sí, pues. Pero espérate, pero puedo... Ah, sí, perdón. El mismo. Me gusta ese. Me gusta. Oye, como yo tengo acá anotado, voy a decir cuáles son los siete pecados para que todos lo recuerden, porque uno a veces se acuerda de uno, de dos, así que voy a decir por qué hemos estudiado. Tiene. Tenemos la soberbia. Primer pecado total. ¿Les voy preguntando? No, mejor que no. Segundo, la avaricia. El tercer pecado total, la lujuria. Ese yo creo que varios. El cuarto, la ira. Obvio. La ira, la gula, la envidia, que es feo, pero también se da mucho, y la pereza. Esos son los siete pecados capitales. Perfecto. Estamos preguntando. Estamos preguntando. Y para redondear un poquitito eso de los siete pecados capitales, quería decirle que yo me metí a ver algunos TikTok. ¿Ustedes han visto los TikTok o no? Los conocen. Sí, me encanta. La verdad que son bien entretenidos, y hay muchas preguntas que incluso famosos contestan con sí o no. Entonces yo voy a aprovecharme una de esas preguntas para hacerle a las tres. Ya, a ver, espérate, pero faltó que la Paula contestara su carabato preferido. Está con mute su micrófono, señorita Paula. Así que ahora tienes que contestar cuál ha sido tú. Y agradezcan que soy una gama. Claro, claro. Todo el rato garabando. Eso ya lo dije. Te salvaste. Sí. Lo dije. Oigan, niños. Oh, se me olvidó que estaba con los niños. Dije un rosario. Muy bien. Perdón, perdón. Yo no digo carabato. La pregunta que les iba a hacer a todas. Dale. Estas son típicas de TikTok. Yo estoy lista. Voy a partir por la Paula. Ya. La misma pregunta para las tres. Sí, pa. ¿La has echado la culpa a otra persona de un peo tuyo? ¿Yo no? Yo sí, yo sí. ¿Sabes? No. Carola. No. Tú. ¡Ah! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! ¡Milena! ¡Abre entre las dos! No, eso no vale. No vale eso porque entre las dos. Porque tú... ¿Y cuento la de la ventana del auto? ¿La cuento? Pero ¿por qué? ¡Qué mentira! Se me había olvidado esa. Se me había olvidado. Allá. Ya. Muy bien. Muy bien. Ok. Oye, nos tenemos que ir a ir rápidamente a una pausita para que podamos pasar el aviso de nuestro primer oficiador, por supuesto. Y retomamos en unos... Son minutitos, ¿ah? Yo no creo que sea más de un minuto, minuto y medio, para que la gente no se vaya porque estamos con hartos amigos conectados. Así que nos vamos a la primera y única pausita que vamos a tener muy cortita y retomamos. Un minuto en un minuto. Ya estamos, ya estamos De vuelta Milena Benedetto Y yo tengo otra pregunta Para ustedes, chicas A ver La contestamos rapidito Milena Benedetto para ti ¿Qué te mata las pasiones? Las patas de dionda Paulita Que se saquen los mocos esa weá Me puede llegar a matar Me puede llegar a matar De cualquier persona Llegó nuestro invitado Llegó por ti Perdón Perdón Oye, pero es que Yo estaba listo para el fin de la noche Y después Me ha pasado grabando Me ha pasado En distintas situaciones Que Que puta Como que Te despertáis con la llamada del productor ¿Cachai? Y cuando ya Yo veo en el teléfono Que me está llamando el productor Digo Me quedé dormido Inmediatamente Inmediatamente Oye Y dije ¿Qué pasó? ¿Pero cómo? Y mientras corría Porque corría Corría desnudo gritando Porque estaba desnudo en el momento Me metí a la página Pero no Si yo estoy seguro Que a las 10 estoy seguro Y dice Clarita a las 8 La misma guay que publiqué yo Si queremos igual Además lo tenemos al medio Como que lo podríamos besuquear Entre todos Y Da lo mismo No le vamos a pegar Ninguna cuestión Yo voy a hablar Esto Para ir ordenándolo un poquitito Fernando Que te echamos de menos gallo Sabés que tú De verdad que Nos das energía Tu buena onda acá La recibe toda la región de Coquimbo Porque La gente de acá te quiere Y te reconoce como Como de la casa Fíjate Porque tú siempre vienes a visitarnos Vienes a acompañarnos Tienes familia Por parte de tu mujer acá Tienes una guita maravillosa Y la verdad es que Nos agrada demasiado Tenerte aquí Compartiendo este programa Que es En la cuarta con las mil Por si acaso En la cuarta Nada de tonteras Señor Nada Nada No Yo feliz la verdad De poder conversar con ustedes Porque Como tú dices Así como la gente También me ha dado la posibilidad De sentirme como en casa Yo también tengo Tengo mucha sangre allá Yo sé que mucha gente lo sabe Así es Los aros Arancibia Godoy ¿Qué más me queda? Bueno Harto Ahí uno se va como multiplicando Pero En ese sentido Yo tengo mucha sangre allá Entonces Para mí Siempre ha sido Satisfactorio Bueno En un tiempo No lo fue tanto Pero un tema Súper profundo mío Un tema es que hemos tenido Muertes familiares Y todo Un tiempo como que estuve Meo Meo distanciado De la serena Pero era algo súper natural Y después Gracias a la hornela Puedo reencontrarme Con ese amor a la cuarta Que es maravilloso O sea Yo En algún momento Disfruté viña y todo Pero nada Nada se le asemeja A la serena Yo creo que es la mejor ciudad Que está más cerca De Santiago sin duda Estupendo Así es Ahora que existe el teletrabajo Te podés venir para la cuarta ¿Viste? Fernando Te queremos invitar a jugar Nos queda poco rato No te queremos echar la culpa Porque ya Bueno ya Me importa Pero Tendrá que volver Tendrá que volver A otro programa Sí Cuando quieran Quiero recalcar Que es un lindo Porque siempre está dispuesto A ayudar con mis maripositas Del caos Ahí con un corazón enorme Que él sabe que es mi foco Yo hincho las pelotas un poco Pero Él siempre tiene la buena onda Así que Gracias Chiquillas ¿Quién quiere partir Haciéndole una pregunta? Porque de eso se trata Hoy día te vamos a bombardear La pregunta Y tú tenés que contestar Ya Si no contestas Se saca la ropa No, mentira Mentira No, no, no No Nos va a retar la señora Que la queremos un montón también Ahí lo saqué los calzoncillos Ya se sacó los calzoncillos No, parte y ya se pelotó Partió Partió con lo mejor Oye La más ordenada La Milena Claro, yo Yo siempre Nosotros queremos hacer algo Como los siete pecados capitales Y ir contando de repente Ciertas incidencias Para conocer un poco más En lo profundo A Fernando Godoy ¿Vale? Entonces la primera pregunta Que yo te voy a hacer Fernando ¿Cómo seduciste O cómo seduciste A tu mujer? Sí, hay altas técnicas Pero la verdad que la más natural mía Es el humor Es hacerla reír mucho Yo creo que nunca he tenido Mayor forma de seducir Que esa Porque desde chico Yo siempre me distancié De los altos De los rubios De los guapos De los guaripolas De todas las weas Yo siempre estaba como por al ladito Pero siempre Le daba la posibilidad a esa mujer De decidir Entre la perfección geográfica Y la diversión externa Le gané a todo esto A todos estos foros aburridos Ese patrón de belleza se acaba Y el humor no Exacto Carola Hudson Además Y por otro lado Yo ahora de más grande Cocino Porque cocino mucho Yo cocino todos los días de mi vida Me encanta cocinar Uy, la suerte Mi mamá es chef Aficionada Ha tomado muchos cursos Durante toda su vida de cocina Entonces yo como que crecí Mirándole a ella en la cocina Yo no ocupo recetas No ocupo al niño Y te puedo hacer Una torta de novio ¡Asa! Muy bien Mira, si es capaz De hacer música Durante dos horas Con un tostador de pan Créeme que le creo Le creo Que sea capaz De hacer una torta de novio Lo vimos, ¿verdad? ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta? Ah, míralo Lo tiene, lo tiene Ah, lo tiene a mano ¡Eso! Yo pensé Déjale Porque decidimos Nunca más Volver a hablar El final fue amargo Triste y definitivo Yo sé que fue más triste Para ti Mucho más Y está, desconecta Que sepas de mi boca La verdad Y se la sabe la ganta La verdad La verdad Es que sí estoy con otra De hace tiempo No recuerdo exactamente Desde cuando Muele el esqueleto, muele el esqueleto Y en verdad Y en verdad Yo no quería Que supieras Todavía Y es que sí Es verdad Que yo me enamoré De lo mitad Pero aquí te llevo Siempre mis recuerdos Y a la vez Gostando Haberte conocido Mi hijo Fue de siempre Un verdadero amor Estábamos en un carrete En la casa De un amigo Cierto que tenemos en común Estábamos en la casa de él Y era harta gente Y de repente Este cabro Me pide un tostador de pan Y yo debo reconocer Que pensé Que era para otra cosa Yo le pregunté al tiro Que qué quería secar Y me dijo que no Que no era para eso Y que no trajeran a más No era para eso Ya estaba seco Sí, claro Por eso me extrañó la pregunta Y me decía Y cuando le traje el tostador La verdad Que estaba el Nico Poblete El Nico, sí Y cantaron los dos Y te juro que yo creo Que cantaron dos horas No hicieron el carrete Además El Nico es cuequero Es espectacular Los dos se pasaron Excelente Sigamos Ya con la pregunta Vamos Buenísimo Buenísimo Oye Fernando ¿Vengo yo con la pregunta? Sí Vaya nomás Mira, mira ¿Alguna vez Has mendigado amor? Oh 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 Cuando uno es más joven es más weón Y como que uno se salta una etapa En el fondo Como que son distintas etapas Yo me acuerdo cuando muy pendejo Sí Eh Mira, les voy a contar una que es muy buena Les cuento una historia buena Ya Sí Pero es que es muy Penosa de mi vida Porque una vez creo que la conté también en algún programa Y ni siquiera la entendieron de penosa que era Yo quería pedirle con la niña de una mujer Porque era muy linda La niña más linda al colegio Y me había dado la oportunidad a mí Por lo que hablábamos recién de la simpatía Dijo Ya antes de ir contigo Estábamos, no sé Éramos chicos igual Porque teníamos Estaban primero medio Algo así Y yo le fui a pedir pololeo Y me dio vergüenza decirle con palabras ¿Quieres pololear conmigo? Y le dije con el sonido Mira la weá que inventé Entonces le dijo Mire Le dije Mira, escucha bien Pero entiende Tienes que entender lo que yo te quiero decir Era más grande que yo Estaba viendo la guaribola Y me dice Perdón, me dice Es que entiende Mira En el fondo el sonido lo que decía Era ¿Quieres pololear conmigo? Y yo le decía Empecé con lo que terminó haciendo así Obviamente cuando le expliqué Le dije No, que era sonido, movimiento Y quieres pololear conmigo Me dijo No Ahora está arrepentida Está arrepentida La próxima La Javi se toca Oye, sí voy Yo, yo Pero así es más Pregúnte lo que quieras Ya lo dije Me interrumpió la carola, viste La dame nomás María Swinger Te están mirando desde arriba ¿Para qué cuentes con la verdad? Así le salvó el matrimonio, dice Swinger es de pareja, ¿cierto? Sí Mira O preferís trío Yo, sin duda me encantaría O sea, que no Sin duda Yo creo que estaría completamente dispuesto Pero Depende con quién Porque si me decís Fabricio Te digo que no al toque, pudo Obvio Claro Si me decís Ah, con Miguelito Y yo digo Ya La nena va a quedar conmigo Va a quedar conmigo Va a quedar conmigo Pero No Yo lo encuentro Yo tenía Sí cuando fue Hice tríos Sí, hice altos tríos Eso lo puedo reconocer Mira Eso como que siempre se le da más fácil al hombre que a la mujer o no O la mujer hemos sido siempre más pava Yo creo Yo no lo están callando Más Y me hagan Carcucha Carcucha Y bueno que despertaron Porque si no Antes era mal Aquí tenés cuatro Te aseguro que ninguna te va a decir que sí Que sí, que Trigo O sí Si hemos hecho algún trío Ah, claro Yo creo que todos somos más pavos, más castrán No más Por ahí va la cuestión Por ahí va la cuestión Carola ¿Qué te mata las pasiones? Así como Siendo muy profundo El mal humor Me caga entero Así como que no puedo El tonto grave El tonto grave Igual, no soporto A mí también Como que puede ser la vida más bonita al mundo O la pareja más bonita al mundo Para no ser sexual la palabra Pero si es mal humor A mí no Y he visto He conocido gente muy linda Muy guapa Pero que tiene un nombre de mierda Que tú decías Ay, mi amigo me dice No, que rica esa madre Y yo le digo Ay, papá Entonces La escucháis hablar La escucháis lo que piensa Y la verí Como la epidemia Y lo otro que me mata las pasiones Es que Son algunas guapas Porque tú Las uñas largas Esas guapas no me gustan Ay, qué bueno Esas palomas Esas guapas Que están de moda ahora Yo no entiendo Esas guapas muy raras Que parecen gárgolas Oye, prepárate Prepárate con tu hija Porque la mía Yo cojo las uñas largas Siempre las he tenido cortitas Y mi hija se pone unas puntúas Negras con un diamante en el medio Prepárate con las dedicas No estoy discriminando ni nada Pero a mí personalmente Como que las veo Y me da como un escano frío Me pasa igual Milena, te toca Ya Tu pecado más grande Mi pecado más grande Uy, qué difícil Están cabronas caras No contable Obvio Ya, pero qué tipo de pecado Porque hay pecado de la iglesia Hay pecado de la vida Hay pecado capitales Hay pecado de las buenas Los de la iglesia Nadie los cree Está claro Ya, no voy a decir el tipo de pescado Picado más grande Sin duda Puede ser infiel Vamos a ser sinceros Ha sido mi pecado más grande Porque otras cosas Puta, sí Te podría decir He mentido Pero puta Todos mentimos un poquito De repente Tú decís Yo no soy un mentiroso No vivo de la mentira Obviamente No hago mentiras graves Obviamente Pero puta De repente Estás ahí Y dile Hoy día Dile al jardinero Que la mamá está durmiendo Igual Eso es una mentira Pero está lo mismo Otros pecados No Soy súper leal Soy súper fiel Súper leal Pero cuando Soy súper fiel Obviamente Pero cuando fui joven Me porté mal Y lo pasaste malo ¿No? Lo pasé muy mal Pero pagué Pagué La vida es redonda Sí Porque Yo me porté mal Con quien hoy día Incluso actualmente Mi mujer Y me costó 10 años de silencio Poder volver A hablar con ella De hecho una vez Hablé con Milena En una vez Que nos contrataron Para el casino No sé si estabas tú Carona No me acuerdo Es que lo conversamos También al lado El balón de gas No sé si te acuerdas De eso Aquí el sitio maravilloso En el balón de gas Estábamos todas Estábamos todas La lavadora Es una historia de amor Es una historia de amor Que yo no la olvidé Porque la encontré Muy bonita Y obviamente Quedó guardadita ahí Pero Qué bueno que lo mencionas Sí No Fue un momento Que yo Le fallé a muchas personas Al mismo tiempo Por ser tan pendejo Si yo tenía que Tenía 21 años Algo así Estaba en la locura Trabajaba 15 horas diarias No había nada Todo me parecía Muy banal Muy simple Pero sí la hornela Para mí siempre Ha sido algo muy importante Que no pasó No pasó en vano Pero Tampoco llegó En el mejor momento Y yo le fallé A ella A otras personas Me costó 10 años De silencio A los 5 años Nos la encontramos Y ella Me abofeteó Muy bien No fue una bofetada No fue una cachetada Sino que fue Estos dedos Así como Pum En la cara Sí me acuerdo Y luego 5 años después Ya cumpliendo Los 10 años Me aceptó un vino Y no nos separamos Nunca más Durante En esa época Yo tuve Relaciones por supuesto Largas Importantes Pero Tuve por lo menos 5 que tuve 3 o 4 Fueron terribles Que me pasó En dos me pasó Exactamente Lo mismo Y peor O sea Si yo te contara Mira Para hacerte una historia Muy cortita Una vez Una mujer mía Una mujer se fue a ir a Francia Y yo le dije Si me amas Y me quieres abrazar Dímelo Y yo me voy a ir A buscarte O a verte Desde acá Desde Chile Trabajando Y me dijo Te amo Ven abrazarme Y yo hice así Cerré la hueá Y dije Nos vemos Me fui a la TAM Compré un pasaje Con escala en Curicó La hueá me salió a Toyado Estoy pagando La hueá Para llegar a Barcelona Una hueá que me demoré Como 47 horas En llegar a Barcelona Me dieron 4 días De permiso en el canal Me tomé 11 Me tuve que hacerle enfermo Con fotos en la clínica Que me fui a sacar Con un amigo antes Mentira Cuando yo dije Que estoy enfermo Yo ya estaba en Lima saliendo Ya estaba fuera del país Cuando yo dije No me dieron la receta Estoy en cama Yo ya estaba en Barcelona Hice todo un chanchullo Y cuando llego allá Al aeropuerto Me baño y me visto Me cambio de ropa Baby wipes Cepillo de dientes Salgo y me da un beso En la mejilla Y me dice No No me habló Como en 4 días Que fue silencio Locura misma No me dijo nada Estaba con otro Bueno Aprendizaje de la vida Nomás Siguiente pregunta Siguiente pregunta ¿A quién le toca? A la Paula No Ya la dije yo Ya la dije La dije Mira yo te iba a preguntar Si pedías comida O te la preparabas Pero ya nos contaste Que eres un excelente Un excelente chef Oye ¿Te hiciste la cimarra Alguna vez? Sí Sí Muchas veces Sí Muchas veces Era el pan de cada día Claro El único problema Era que Quique es tan chico Y en ese tiempo Era más chico todavía Que puta como que Después me rebelé Con los rebeldes Cachepulísima ¿A quién nos vamos a cavar? Tenemos que ir a meternos A la playa Abajo de la roca Al lado de los jurados Tan hediondos No podís salir Porque más encima Te agarrás en la cabeza Y te veía un tío cagado Y te iban a buscar al tiro Bueno, no Siempre Siempre te pillaban ¿No? Es fijo Es que te juro Y Quique Ustedes lo conocen Además de chico Es largo Entonces Es como que Mira para allá Ah está en el cerro Este pueblo Mira para abajo Ah está en la playa Y yo soy chico Pero me pillaban igual Entonces me rebeldes Y sin duda Yo como que en la media Cuando ya Segundo, tercero medio Cuando me cambié A la American College Porque me habían echado De otros dos colegios Ahí fui donde Entendí un poco más Mi vida Que venía con la docencia Que me venían diciendo Constantemente No, tú no Eres malo No, tú no lo vas a lograr Aquí en la American College Y yo en las clases Lo pasaba muy bien Mis anotaciones negativas Eran Modela en clases No para de cantar Repite todo lo que hice Era en pura juega Pero era todo Era todo súper artístico Y yo lo pasaba Obvio Es que Ese sistema de educación Con el dedo Ahí en el niño Yo creo que aquí A varia nos pasó Oye, ¿qué lleva ahora? Ah ¿Qué político Saca lo peor de ti? Uf Yo creo que Sin duda Que todos Se me salió Se me salió Yo creo que Si hay algo Que yo De hecho No hablo de política En mi Porque no me gusta Politizar mi carrera Porque encuentro que yo estoy Para otras cuestiones Hay distintos tipos de formatos No soy yo Además yo soy muy emocional Soy muy emocional Entonces para mí Lo que hacen los políticos Esta sinvergonzura De que ahora Después de una crisis Se unan y saquen las cuestiones Cuando hace rato Podrían haberlo hecho Y sumarse A un despertar social Que ellos Supuestamente A nuestro mando Deberían haberlo Cachado hace rato Y deberían haber Gritado hace rato Y quizás Hasta levantar A la sociedad Mucho antes Y ellos Todos los que están ahí Entonces para mí Todo tipo de políticos De todos lados Me generan Una profunda Asquerosidad Pero tremenda Más estos ministros Y este gobierno Mierda Y sobre todo De una De una u otra forma Te calienta Te calienta Las pelotas igual O sea Esa forma De esa tranquilidad De partir sin mascarilla Diciendo que tienen Todo controlado Y ahora estamos Tal carajo igual Imagínate que ahora Estamos peleando en Niquique Porque mandaron un bus Desde la Cancillería En coordinación Con Providencia Y creo que las Condes también Un bus con Con 26 contagiados Bolivianos Bolivianos, sí Y no sé cuánto es el total Porque todavía Habían otros buses Que eran en el camino Que los querían parar Que no sé cuántos son Los tienen a todos Encerrados en un estadio Pero Finalmente se arreglan todos Y les da lo mismo a todos Y cagamos la ciudad Cagamos la provincia Y Mandemos los bolivianos ¿Para dónde las mandamos? Ya mándanos pa Iquique Porque para aquí Hablan de la dieta parlamentaria Y aquí bueno Ahora me tienen una Hacen pura Conter Bueno Este chachullo de la dieta Que salió ayer Tampoco me lo creo No, yo tampoco Ya Javiera Castellón Te toca No, bueno Otra Nada que ver El tema en todo caso ¿Cómo va la cosa ¿Cómo va la cosa Del En cuarentena? ¿La cosa del qué? Del copete Del copete Ah Sí Va muy bien Muy bien Súper Oye Esos rulos Esos rulos Es su peinado de ¿Qué le pasó en la mano? ¿Qué te pasó en la mano? Es una actriz Tiene una herida Como hace un mes y medio Y todavía se la mira Y así ¡Ah, qué lindo, por Dios! Ah, qué lindo, por Dios Es una actriz Y es rico verte como papá Me encanta Me encanta ver así Es enamorado de su hija Como yo te decía La verdad que no es un tema fácil Menos en estos encierros Poder controlar algo tan agradable Como tan sacamente Que eso Yo no tomo destilado Hace muchos años 15, qué sé yo Mis amigos me molestan Porque sí Evidentemente De repente Estoy medio curado Y me voy a agarrar una piscola Y digo Y después Wicked Y el control de la cabeza Por divertirme más Nada más Pero Estoy cervecero Y tomo el vinito El del bosque Que usted sabe que es mejor Y eso Sí Tengo atado con la huella O sea No es que yo te diga No, mira No tomo nunca No, tomo casi todos los días Es tema que de repente La urnuela me dice Cuidado Que No tomé tanto Qué sé yo Pero Es que uno Uno se puede evitar Una cervecita Dos cervecitas Así como que Ya después Encima ahora Que estáis haciendo la SEO Todo el día Que te cuidáis Que para allá Que para acá Que te estresáis Que veis 1200 contagiados Y de repente Miráis la cerveza Y digo Claro Pero así como Es un tema Es como que Que esté casi robando Por algo O en algún extremo Más violento Que sé yo La verdad que no Como que siempre Pero si es tema Yo creo que Es súper buena pregunta Que lo que hizo La que hizo la Javi Porque yo creo que Es algo que Para la gente Que toma Me incluyo también Ha sido un tema Como bien recurrente De conversar Porque en esta cuarentena Partís con Cocinando quizás A lo mejor Hasta la hora del almuerzo Te toma una copita De vino Y como están todos Confinados en la casa Después llega No sé El marido Que viene de trabajar Y que se Toma una cervecita Y se hace recurrente Se hace a diario Así que Buena pregunta Y Javi ¿Sabes por qué Además Javi Era porque Yo lo hablaba Con un amigo También que estaba Con una crisis De tres meses De pololeo O sea Que acá yo ¿Sabes qué? Tres meses Para tener atado Es súper preocupante Pero Pero creo que Tampoco es un momento Para poder enjuiciar Las ciertas actitudes Que encuentro Que hay algunas Que son súper naturales Yo ponte tú Además Soy medio chileno Para tomar Entonces me tomo una Y no puedo parar Entonces yo Claro En buen chileno Ahora Una cerveza Almorzando Yo cagué Digamos Ya digo Ya Me voy a la fiesta Lo paso a la raja Porque para mí Son dos cosas Súper distintas No puedo hacerlo A la par En buen chileno Eso se llama Que se calienta Los hicos Exactamente Exactamente Tal cual Oye Nos vamos a preguntar Porque nos queda poco Sí nos queda poco Pero Antes de mi pregunta ¿Cuántos se vienen Para acá? ¿Por qué no hicieron Cuarentena acá Con la unela? Uf Fue un temazo Porque estuvimos A punto de hacerlo No lo hicimos a tiempo Nos quedamos encerrados Mi mamá viene saliendo De una quimioterapia Estamos todos Medo asustados La luz media asmática También Entonces fue como Entre todas las cosas Que nosotros pensamos La decisión Fue súper rápida Y dijimos Quémonos acá Porque es por seguridad Y Y nos quedamos encerrados Los tres nomás Y no nos metemos En problemas con nadie Hola Perito ¿Y estáis súper A cuarentena O estáis encerrado Encerrado? Completamente encerrado Hasta esta semana Que el lunes Tuve que salir A firmar mi rebaja De sueldo Y ahí aproveché A hacer algunos trámites Y Y después al otro día Tuve que salir de nuevo Por una pega De la hornela Que preferí salir yo Antes que saliera ella Y Y sería todo Pero llevaba Dos meses encerrado Sin salir a nadie No dejé entrar a nadie No salió nadie No entró nadie Me abastecí hace mucho tiempo Antes Por la crisis Estaba bien Ya venía bien abastecido Entonces soy Soy de prepararme Con tiempo Para los cataclismos Que las películas Hueonas que uno ve Y Estaba preparado Entonces No tenía mayor problema Las distintas personalidades Yo no tengo ni linterna En mi casa Y siempre me decían Y viví cerca del mar Tan poco aperrada Él Aperradísimo Tenía todo ordenado Muy bien Yo soy cero Precaria Es que como que nosotros Nos criamos así Con la operación Daisy Hoy día se llama Operación Francisca Cooper Como que en el norte Están esperando Que la base hunda entera Y que quede una piscina Hasta el cerro Y todos van a salir Y te dije Te dije Porque yo de verdad A nosotros Nos hacían operación Daisy Hoy día Francisca Cooper Nos hacían No sé Una o dos al menos Imagínate Era como que Todos los datos Nosotros estábamos conscientes Que algo podía pasar Entonces siempre he tenido Esa sensación De De estar atento Porque es súper Súper válido O igual Oye Fernando Pero tú Igual estás con pega ahora Porque te hemos visto En una serie Bastante Novedosa A producto de Obviamente Toda esta contingencia Que estamos viviendo Con el COVID Digamos Muchos han tenido Que reinventar Nosotros Incluso Como productora También nos reinventamos Y se nos ocurrió Hacer este canal Que se llama El carro TV Y ya tenemos 12 programas al aire Y ya El próximo mes Vamos a tener 15 Así que estamos muy contentos Reinventándonos También con esto Lo encuentro fantástico Yo siempre que tengo La oportunidad De hablar de ustedes Lo hago Porque me parecen Maravillosas Tienen una energía Increíble Se respetan Sus genios A cagar Todas son súper Distintas Solidarias a la vez Ese ejercicio Me parece fantástico Porque creo que así Es la vida Y he visto Todo lo contrario En mi trabajo He visto Como fracasan proyectos Como fracasan grupos Como fracasan equipos Por no tener Esa solvencia Que tienen ustedes No sé dónde viene Chiquilla Yo hablo con el corazón Pero te lo juro Que lo siento ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Y sí, pues creo Que hay que reinventarse Lo tuve que hacer yo también Oye, si para mí Estamos trabajando Más que la chucha ahora Si no, uno no tiene Como que no tiene excusa De que tenéis que Oye, no es que no Estáis cagados Me dicen ¿Podéis contestar? Yo digo Sí, puedo Después me llaman Oye, ¿podéis mandarme? Sí, obvio que puedo Weón, puta Estáis todo el día Weón Uy, te lo llegó El delito Porque ya te lo que es Mi WhatsApp Y ahí estamos nosotras Ahí estamos nosotras La lua papallera Mira Esa, la granate La granate Ay, no Es que yo la había puesto La iquique Y la hornela se vengó Mira Mira las pelotitas azules Eso no te perturba La cabeza, Fernando La pelotita azul No te perturba La cabeza un poco Cada tres meses Llego a 600 mensajes En ser leero Hoy día estoy en 556 Bueno Hasta que me perturba La cabeza No hay caso Y se me borra todo Oye, hay veces Que me meto a pedirle Un favor a un amigo Y tengo el saludo De cumpleaños Del año anterior Si me da una vergüenza No me da No me da Si no es que yo sea Mala onda No me da No soy el puro No, es una persona De carne y hueso Me encargo todos los días De decirle a mis amigos Si es que no te contento Perdóname Si me quería entender La raja Si no, no olvídate de mí Porque yo no No puedo No puedo Con decirte Que hoy día Le mandamos el delivery Y Hoy día le mandamos el delivery Y estaba durmiendo Nadie abrió Nadie abrió Pablo Para que Es normal Que pasen varias casas Mira Me compré hasta La famosa lucecita Pues ahí está Mira Muy bien Me estoy haciendo un estudio En uno de los salones Que tengo aquí En mi casita Que tenía desocupado Estoy haciendo un croma Ya estoy presentando proyectos A la empresa Buena Tratando de Porque además Me he rasgado el sueldo No puedo decir No puedo poner cara Ni de pena Ni de enojado Pasa Pasa esa emoción De repente Pero es por mis compañeros Entonces Uno tiene que estar agradecido Igual Porque es por algo bueno Es para que no los echen a todos Y eso es positivo Porque ellos han sacado la chula Por nosotros Ellos llegan una hora antes Y se dan una hora después Ganan menos Tienen menos condiciones Tienen menos facilidad Durante toda la vida Entonces ¿Qué? ¿Nos cuesta hacer un esfuerzo Tres meses a nosotros? Increíble Lo hacen ustedes Que son artistas Que se agradece Y no lo hacen Los parlamentarios Que les venimos pidiendo Que lo hagan hace seis años Y no lo hacen ahora Es increíble Sí Es una vergüenza Te felicito Amigo mío Lo vamos a tener que dejar La verdad Que gusto tenerte Que rico Recibir Que rico Que sentaba La lua Ahí en la falda Se escucha la música A ver Se escucha No No A ver Pero no escuchamos la música A ver Y nos ganamos Genial Amigo te queremos Eres lo máximo Genial Me encanta Que amo corto Que amo corto Que amo corto De Fernando De todas maneras Tenía la performance Con Había ensayado Toda la tarde Las dos Las dos Se acuerdan De la Paula como Barney Se acuerdan De la Paula como Barney Que hacía así En el suelo Sí ¿Quién es la Paula? Fernando Fernando No escuchas La Paula te va a hacer Uno igual Mira Paulita Muéstrame tú Cómo hacía el tuyo En el suelo ¿En el suelo? Ese que hacía el tuyo Paula con todo Si no pa' qué Ay ¿En serio? Paula ¿Para qué? Chiquilla ¿Me ven ahí? Se me fue Pero a la chuña Ahí sí Te veo Te veo Ahí está Ahí Ahí Ya Paula Lánzate Lánzate Para ti Fernando La cara El Fernando Yo creo que se ve Horrible No Yo creo que se ve Horrible Horrible Ahora se me cayó Los resultados Ahora 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 Yo me voy a tirar Arriba en los sillones ¿Qué hiciste en los sillones? Te pusiste ¿Qué hiciste? ¿Quién hizo en los sillones? No No Te queremos Que se me manda un besito Gracias Yo también las quiero Espero que todo esté muy bien Que tengamos buena onda siempre Chao mil Chao 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 Gracias Ya Nos despedimos nosotros también Chiquilla Sí Vamos a la gente Cerrar el premio del día de hoy Ya viene el latte positivo Con que el cuadro Nos lo requiero Con este corazón Lleno de alegría Gracias a Fernando Por eso Su amor Por su buena onda Por abrirlo su corazón también Por conocerlo un poquitito más Me doy feliz Pero me quedo en el carro TV Porque sigue el latte positivo Con Jaime Coloma Y el coábalos Y le pedimos a la gente Que se suscriba En YouTube Al carro TV Para que tengamos cada vez Más suscriptores Más amigos Más seguidores Un besito Gracias Muchas gracias Tremenda semana ¡Gracias! 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 Y el sabor de siempre ¡Gracias! 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 Souten Flowers Para disfrutar Souten Flowers Un lugar muy especial Ven a disfrutar De la calidad Y el sabor De siempre En Souten Flowers Ubicados En Lider Express Balmaceda Unimark del Milagro y Líder Peñuelas Encuentra nuestra